Desde Tepenet se puede repetir la impresión del albarán en cualquier momento. Para ello se deberá pulsar sobre el botón albarán de la pantalla principal o usar la opción correspondiente desde el menú repetir. Seleccionamos la pesada, se mostrará una vista preliminar y podremos repetir la impresión del ticket. Ahora hay disponible una nueva opción que permitirá la reimpresión en bloque de una serie de pesadas. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos volver a imprimir todos los tickets de las pesadas realizadas en un intervalo de tiempo y que contengan un determinado producto. En el menú repetir ahora hay una nueva opción que proporciona esta funcionalidad. En las listas desplegables se cargan los conceptos usados en las pesadas, pudiendo indicar que se quieren filtrar las pesadas para un determinado cliente, para un determinado producto, conductor, etcétera. También se puede indicar tanto un intervalo de fechas como un intervalo de albaranes. Con los filtros que se ven en pantalla, se imprimirían todas las pesadas, 199 en este caso. Si se indica un producto en particular, se imprimirán los tickets para dicho producto, 6 en este caso. Si se usan varios filtros a la vez, se evalúan todas las pesadas y se imprimirán únicamente aquellas pesadas que cumplan todos los filtros indicados. La reimpresión es capaz de volver a generar los documentos PDF si la opción de generar los albaranes como archivos PDF está activada en las opciones de TP.NET. Por último indicar que esta opción también está disponible para los ficheros históricos. Seleccionamos el fichero histórico y en la opción albaranes ahora hay disponible un nuevo botón que permitirá la reimpresión masiva de albaranes de las pesadas de un fichero histórico.